nosotros aquí en Arriba Corazones. Vámonos a nuestra sección de finanzas, nuestro maestro Ignacio Batán, que ya está listo y preparado. ¿Cómo está? Bien, gracias, Ceci, pues aquí ya iniciando las vacaciones y como lo comentábamos hace un rato, no por el el hecho de estar de vacaciones, nos vamos a olvidar de programar o de planear las vacaciones. Entonces, bueno, pues, son consejos muy sencillos, son consejos muy 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 cotidianos. Si vamos a salir de vacaciones, bueno, lo primero que les podría yo recomendar es con tiempo buscar las reservaciones tanto de hotel como de avión o de autobús y buscar aquellos destinos, México es un país maravilloso, es un país hermoso, Guadalajara es una ciudad preciosa, no necesariamente tenemos que salir y la recomendación es primero, si voy a salir a algún lado, es ver qué lugares interesantes hay, cuáles son los costos y ya llevar programado y presupuestado los gastos que vamos a tener. La recomendación también es llevar una tarjeta de débito con poco saldo y mejor hacer transferencias a través de las bancas electrónicas conforme vayamos requiriendo más recursos para evitar, porque obviamente las vacaciones estamos distraídos, estamos viendo un museo, estamos viendo un lugar, estamos en la playa y somos presas fáciles de los robos. Entonces, si me llegan a robar mi tarjeta de débito, bueno, hay un saldo muy poquito, no me van a robar mayor cantidad, o si me roban mi tarjeta de crédito, siempre tener apuntado en un lugar seguro o en un lugar diferente los números de tarjeta y los teléfonos para poder reportar cualquier robo. Entonces, primero que nada, antes del viaje, programar qué lugares vamos a ir, cuánto nos van a costar, por ejemplo, las casetas, ahora hay programas en internet, ahí es muy fácil que me diga la ruta, por ejemplo, Guadalajara-Puerto Vallarta o Guadalajara-Tepic y me dice cuántos kilómetros son, cuál es el consumo promedio de gasolina y cuál es el costo de las casetas. Entonces, no tener sorpresas, tiene ya muy presupuestadito el gasto que vamos a tener. Porque luego pasa que llegas a un lugar y ves un lugar, encuentras una atracción, por ejemplo, y a veces la presión de la familia y tú con el gusto de quererle dar gusto, satisfacer a la familia, pues híjoles, no lo tenía presupuestado, pero ahí va el gasto. Ahí va. Entonces, bueno, es importante prever qué sitios de interés hay, a muchos son gratis, otros tienen un costo, pero ya tenerlo presupuestado para no tener sorpresas. Esto se me hace muy interesante, de veras, tenemos que planear las vacaciones, maestro, porque qué barbaridad, te llegan a la desprevenida muchos gastos y dices, ¿qué voy a hacer? ¿qué va a pasar? ¿no? Y muchas veces llegamos a un lugar y resulta que el hotel no incluía lo que pensábamos. Exactamente. Entonces, pues, ahí tenemos ya la presión, ni modo de no darle de comer a la familia, entonces siempre leer la letra chiquita. Esas letras chiquitas. Sí. No, ahora la maravilla, la maravilla del internet que nos permite prácticamente tener acceso a todos lados. Ya. Entonces, yo voy a entrar al hotel, voy a checar, confirmar, generalmente los hoteles ya te mandan por escrito, o sea, por correo electrónico, cuáles son los servicios que tienes, qué es lo que estás comprando, entonces hay que leerlo muy bien, hay que leerlo muy bien y sobre todo preverlo y presupuestar. Eso se me hace muy interesante, qué bueno, y si hay alguna duda, quiero una guía de finanzas, ¿a qué teléfono me puedo comunicar? Está el teléfono, es el treinta y tres veintiocho cero cuatro noventa y uno cuarenta y nueve, ahí estamos a sus órdenes, cualquier duda, por más sencilla o por más compleja que sea, estamos a sus órdenes. Gracias maestro, que le vaya muy bien, felicidades. Buenas tardes, gracias. 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 Gracias.